No tener uñas encarnadas ni rasguños en la piel, así como estar exentos de caries dentales, son algunos de los principales requisitos para poder ser donante de sangre, además de entrevistas con médicos, toma de peso, entre otros, informó la jefa de Banco de Sangre de la UMAE. Y ante el desconocimiento ciudadano, Rosa Isela Nafarrete Cota destacó que es necesario aplicar las medidas debido a que el líquido hemático puede contaminar a los pacientes que lo requieran. Destacó que el problema es que el pasar o donar sangre a alguien que tiene las defensas muy bajas puede provocar una bacteriemia o sepsis. Sin embargo, hoy en día hay más apertura a la donación de las personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión o ambas, pero dijo que el requisito principal para que puedan aplicar es que estén controlados en sus padecimientos. Para Sonora a Diario, Ana Jusaino.